bienvenidos a un nuevo vídeo me voy levantando pero se escuchará borrar el día de hoy madrugué 9 de la mañana me levanté el vídeo del día de hoy se va a tratar que le vamos a hacer un regalo un detalle al gordo arce cuál es el motivo motivo de este detalle es que ya ven que en mi vídeo pasado desmadroso sheroqui los dos regadores la parrilla enfrente el marco frente de ese show entonces le voy a dar un obsequio le voy a obsequiar vaya parte de lo que se le chingo entonces fue mi vídeo y es parte del show pues además que nosotros hacemos mis vídeos y en los vídeos de otros de nuestros compañeros el rollo de uno lo que le pasa a nuestras cosas pero el día de hoy le vamos a hacer este detalle al gordo a ver cuál es su reacción a ver qué dice entonces aquí voy a ir al taller donde está la troca para mostrarles cómo está realmente la camioneta para que vean ustedes qué es lo que realmente le pasó y vean cómo va a estar el movimiento así que sigan viendo el vídeo de chavales para siempre y la bomba va a decir que lo estoy llamando te la voy a enseñar el radiador para ver qué tal quedar y aquí está todo picado por aquí y aquí fue el chingazo este pincel radoria que ya no creen que estaba muy buena la chingada ya iba a mamar, porque de este lado estaba todo picado mejor estos palos le sacaron, estos son los palos que le sacaron los que hicieron el daño así quedó la chingada paloma mojosa del gordo arce, miren como la trago la chingada busque el abanico del abanico el condensador se llama? el condensador del aire acondicionado que fue el que se chingó primero en el autosoni, no había pero ya lo encontramos en un yongel esta 9 de cintro cuando hay una lavadita y listo original original, el otro ya lo encargamos huevo de paquete dijera el pollo musical ahí voy huevo de paquete ahí se lo vamos a poner a la chirocola ahí está, miren huevo de paquete dijera el pollo huevo de paquete huevo de paquete huevo de paquete huevo de paquete la chingada gordo compre todo nuevo le dije compre el aluminio no 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 es que tú no fuiste con nosotros yo no fui pero ayer vinimos y la aplicando grabando el gordo y la trajo ya le dijo no yo pues checa y si se puede arreglar que se puede arreglar y que la otra vez un barillón te digo este gordo codo cabrón en automático me pegó un golpe bien en automático pega golpe ya es naturaleza de aquí atrás como le enseñé lo vamos a llevar a empacar a ver si se imagina qué es cuando le dé el empaque cortado por aquí la parrilla pues todo eso lo quise yo conseguir original pero al jonque que fino estaba entonces dice el hortado que en la volada tú puedes ver en un jonque que haya entonces vamos a ver yo creo que ese golpe no me lo va a poder pegar se va a saber ahorita no lo problema que esté ahí que voy a mirar el vídeo si ustedes tienen una parrilla de ahí de cheroqui que se ha originado no tiene gordito yo no tengo sí porque la que trae esta iguanesa ya se la mire esta iguanesa la coraza también la quebró ya que la coraza cuál es la coraza donde van sosteniendo la defensa lo más seguro que será nosotros que ahora todo el frente sí por la quebró la coraza tiene cambiar todo el frente entonces ocupa la coraza y ocupa la pista también de y por la parrilla que sí porque según yo la coraza pues así le hicimos el corazón pues entonces dije el esqueleto se le paró la coraza es que se murió la verdad porque se le paró el corazón muchas veces así decimos no pero no pero no puedo más de una lanza de una casa lo vamos ahorita vamos a ir a llevar empacar este regalo vamos a ir un mandado al hortado vamos a volver y le vamos a este regalito al gordo así como al soriano ples desde que tengo uso de razones de cabrón este soriano aquí empacan regalos y vamos a llevar todo le dije ahí va a ser lo bueno y el soriano quien nos viera cuando en su chingada en su vida plebes habían visto que empacaran un radiador nunca lo que está empacando con juguetas un radiador fue la primera primera vez y aquí está la primera un radiador chilo de una cheroqui 97 es la del gordo a ver de cuáles hay felicidades ponle ese que dice el mejor el de messi el mejor para comer el hijo de la chingada para las tortas era no va a ser más de pastel no va a ser más de pastel no va a ser más de papá el gordo más chico y ahorita que miren el que traerá los plebes que le van a regalar algo es un regalo para mi acabe y le voy a decir que se lo de es un regalo para mi acabe y le vamos a hacer un regalo para mi acabe y le vamos a hacer un regalo mande le voy a decir que le vamos a hacer un regalo si no, déjate 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 la cena hasta el globo y te la vamos a comprar ahora cuáles vas a hacer plebes el mejor de ellos, el mejor el mejor para los tacos, el mejor para los tacos para las de harina para las de harina no dejo de pensar que estamos empacando un radiador si nada, la mujer está batallando más que la verga aquí porque no pega la cinta en el cartón pues o si hace se va a emocionar la neta el gordo con el líquido algo le va a pasar por la nunca pensé que el radiador te ha puesto lo que quieras ojalá le preguntan te ve le dice de un regalo pero quiero que me diga que te imaginas que es una faja otro carrito este va a volver a decir un regalo para que te diviertas un rato no, lo vas a dejar pensando a verga si mira un perro de regalones oye, yo digo que el gordo nunca le venden para un regalo así nunca, nunca ha tenido un regalo tan grande yo creo que ni cuando le daba a don Emilio es cuando estaba toda la cara a la tiendita mira vamos a ir para atrás mi compadre ahora tengo la libre grabamos aquí toma el video para la portada si mira ahí va a caer puro chingados espérate, te faltó unos globitos antes unos globos muchachas a ver, caer unos globos a ver hay que dar puro chingados ahí se mira el puro chingados vamos a poner una florito a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver es mi cumpleaños o que va a decir es el día del padre, es el día de don Valdomero o por qué le habrá llegado tantos regalos a ver con estrellas lisas si así lisas está bien ¿de qué color? con plateado con azulito así plateado y azulito plateado y azul pongo uno o dos azules y dos plateados que mire bien el movimiento no, no vas a ver un aparatón la neta algo bien oye, ni a la Ana Julia nadie le regalaste ni globos ni tanto de madre como ahora el gordo con todo el respeto hacia la señora el gordo si lo que voy a decir hacia su señora su noya pues si ni a ella le había dado un regalo no, no, no nadie no se ponte celoso si no nada pero es lo que es si, si, la neta si globos y el pichi el radiador son para demás de ay mero hermano ellos están puros chingazos oye, me creo que ya di que le van a regalar un radiador un radiador un radiador si, un radiador con su xeroqui porque por andar haciendo desmadre conmigo yo le dije por donde le dieras la chingada oh, lo atravesó lo atravesó un palo el híjole chingada a ver ahí está o no aquí llegamos con mi mamá a la casa de mi papá digo yo me he pedido mi amaba y aquí llevo el gordo hoy te lo voy a hacer creer que el regalo es para mi papá lo que pasa es que le compré un regalo a mi papá y el empaque pues ahí da lo vamos a meter ahí en la sala y a ver que se hace ahí en la sala y no pues pues el regalo es para ti loco como la ves le voy a decir a ver que dice a ver si se la traga entera y nadie se entera va a tener una tele atrás que trae una tele atrapada para que la tele en serio no a ver a ver que dice le digo al gordo que le voy a decir le digo a la gente es que me están poniendo aquí en los comentarios que si para quien es la tele para el regalo perdón el regalo si aquí en los comentarios pues me están saliendo primero se me hace que hace para tu papá y el mamá si entonces a ver 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 la troquita del gordito no sé qué tanto le mueve para adelante ya va para adelante ya va para atrás trailer o qué verga pues mira mira como no para arriba está nervioso o qué va a hacer o qué no está llegando mira ya lo conoce ya lo conoce cómo va a llegar el mencito como llega va a llegar ofendiendo algo va a decir el coyoteo el coyoteo el coyoteo a verga compa era para el zumba a verga para el zumba que hey está poniendo a la gente aquí en los comentarios que si traer o qué que si traer o treler hey no no pero que tanta gente está poniendo en los comentarios como cuántos como 50 comentarios es que estaba mal aquí pues aquí no no hay no hay pero aquí estoy invadiendo hay que respetar la ciudadanía pues ¿qué te decimos? ¿eh? ¿o del zumba? ¿a dónde vienen? pide zumba a las 6 de la mañana ay ya ¿tienes colección de sostenido? ¿o qué? no ¿yo no me ha podido comprar un solo par? tengo un clavo chilo por allá ¿o viste? está chingada pues sáquenlo ¿eh? compara el muero allí no pues si te paso la chicha también me la vas a matar ¿cómo? me la vas a robar el contacto pues no pues véndemelo a mí o algo mira ¿algo viene? seguro deporte ¿son derecho? no hago deporte pero anda cambiado como deportista para que la gente me imagino que ya comiste no no pues lo estoy esperando ustedes a ver que van a picharse ya te metí el teléfono en la mano ya era menos comida para mí a gusto ahora oye ¿tú robaste ayer? ¿tú robaste ayer? ¿qué comimos? Teddy Pollo Teddy Pollo con Pablío no yo fui primero ¿eh? yo fui primero pero comiste ayer comimos en su casa ah sí tostada en la casa por qué me hizo mi mamá a comer para llevarlo a comer tostada ah podemos ver qué hizo la señora vamos a comer oye le traigo un regalo a mi papá y en el carro ah ahí lo traigo te lo le hizo algo bien no no este carro tenemos un regalo para el viejo ah a ver ¿se lo de el gordo? ¿me se lo de el gordo? no no ¿ustedes lo regalaste? no pa ayúdame con él a verga está grandote a grande baja los globos ¿está comiendo miedo? no no es en abril pero voy a ver qué dice voy a ver qué nace no hay adentro dégáselo a ver qué dice mi papá está grande a ver qué show a ver qué onda papá ya empaque el regalo y todo elige al gordo que era un regalo para usted le dije al gordo que era un regalo para usted carga cumpleaños el viejo que dice ahí lo traen para adentro no sabe no no sabe a ver a ver a ver qué dice este este hombre no pues sígale el rollo poquito nomás ¿cuándo viejo? ¿cuándo viejo? la cara sorprendido el viejo se sorprende no piensa que es hasta abril el cumpleaños mi papá ah sí no 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 pues está manejado el lunes ¿cómo? pero por qué se sacaba el viejo la neta no no así se sorprendió de verdad gordo mira es que güey es que se debe anoche se lució el viejo por eso ¿cómo que lo llamó? oye por eso no podemos platicar en el video cómo se lució anoche pero oye gordo es que te iba algo el regalo es para ti güey ajá sí güey directa me entré bien peliqueado güey es para ti güey es para ti yo pensé que porque me dieron los días anoche pero ponlo para allá descubrieron a ver es que es bien peliqueado como decía el número uno el mejor pues el número uno tú güey lo que hace güey para las de harina y todo pues me entiendes alguna broma es una macana de plástico a tener que adentro no no qué pasa y ya que viene cartón que no no qué pasa compadre realizo algo vigente para que te diviertas un rato es que te gustan mucho los carritos pero si es de carnet espérate espérate antes antes de que lo abra ¿qué crees que sea? si es macana ¿qué crees que sea? está muy grande ¿qué crees que sea compadre? para comérselo una broma ustedes no crees que sea no 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 va a ser un costal de arena el hijo le dijo hey compadre no no se va a mover nada no le guste mucho no no tengo idea no tengo idea la verdad hay cosas que le pasa a mi mente grita en caliente ¿eh? ¿qué crees que sea? para que te diviertas una misa elíptica una caminadora es para que te diviertas algo bien pero ábrelo me emociono y se me borra de pensar que es una broma que haga como un pendejo es para que te divieras ¿qué pasó? ¿qué pasó? no no ya que hay un agravado aquí ya me está gustando no te colores no no a ver meté el agravado a ver me está preocupadísimo el que vea a ver a ver Ya cambié la cosa Un golpe menos, muchas gracias Está aportando a la empresa Sácalo, sácalo para que la gente vea Ahí seguramente está calentado A ver si le da buena vida Mira gordo, yo te dije Es algo para que te diviertas Sí, sí, sí Huele, huele, como huele lo nuevo Un radiador Se me acaba de quitar el dolor de cabeza No, no, oye, oye Y el condensador del aire ya está allá Es que tuve la culpa Para que el mijo que subiera esa duna De el paquete Quise comprar al frente La parrilla y eso, pero original No, 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 el pedo Eso lo compro yo, este es el dolor de cabeza que traía Panabolato Entonces Yo no te imaginaba, entonces Yo y mi papá De una de estas vueltas, todo desde las 9 de la mañana No creas que mi papá Con razón Dejé el carro y dije Yo le hablo, yo le hablo Y cuando quede la luz Pues se hace pues Tengo colección de carros en la agencia Pero En la agencia tengo la camioneta mía Muchas gracias por el boludo Dice los comentarios Se salvó el gordo Otro golpe más pegando el gordo Si no crees que no Te bajaste un kilo de más Sí Saco la pesa A ver cuánto pesa es menos Le mandé un mensaje ahí con todo respeto a tu señora Que tu señora te había dado un empaque así con Globo y todo No, no, no Nunca La verdad que no Hago bien Si que es uno a comer una cifre de chingada Ahora tengo una grande Ah, y de acuerdo Que que pasaba No cabe duda que Vale más tener amigos que dinero Es dicho, es cierto Tú me regalaste el regador y eso Mi compadre me te dio otro regalo Lúscase Lúscase con la gente Es condensal Dice aquí la gente Que lo saque, que lo saque Dice en el comentario No, no, no Jálese, jálese Lúscase, lúscase La gente se lo va a acabar No, no, no No, no Ah, no Ah, regálame un perfume Ah, regálemelo compadre Para que salgan el video Fíjate Para que quede bien con la gente Y no puede quede bien con la gente Ayer no pudo quede bien con la comida ¿Cuándo se ha visto el regalo del Hurtado? Ah, yo pensé que la lancha No, no Otro regalo que trae ahí Oye gordo Yo cuando me dijo que venía por una Iba por una pila Y que eso Dije es un regalo para el gordo Como sé que a ti te gusta la lancha Si, me gusta la lancha pues La lancha pues Lanchas No, las lanchas pues Las lanchas La lancha La lancha Porque yo he visto pues Que juega con una lanchita Ah, yo pensé que la lancha Con una ancha Tame juega mi compadre Y no es veterans Entonces la gente Que está poniendo comentarios Luis, pásame lo que dice La gente en los comentarios Eh, que se la saque el Hurtado ¿Qué? ¿Que me la saques, compadre? No, pues saque La saca La casa No, no No, no Este pidente No puede rem�arna Nada Lo único que te he dicho No, no No, me quedo sorprendido ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? Quiere Se la saque el Hurtado No Yo me la saque En la cara ¿De qué? ¿Tú te la quieres comprar en la boca o qué? Tampoco, no, no, yo no puedo hacer esos comentarios. No, 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 no. Estoy sorprendido, no me caigan. Hay que llevar el regador para con el Villarojos. Ah, hay que llevarlo. Bate, ya no me saca el regalo, Gustavo, y nos vamos. No, porque yo no sé, no, pero es retardada. Vámonos. No nada más venía el... El condensador, ya me dijo condensador. Oye, y allá donde fuimos, wey, eso ya no aplicaba, pues. Porque tú tú lo traías puesto. Vende los abanicos para que le pongas doble abanico, wey. ¿Cuánto vale? ¿Está barato? No, hombre, yo creo que te digo. Uy, tan barato, wey. Pobrecito. Gracias por consolarme. Oye, ese lo tenía apartado yo, para el que le echa para el kilo. ¿Cómo? Para el que le echa para el kilo aquí con los culpables. Mira, mañana van a poner esas madres, van a ser los culpables que no haya agua aquí. No va a haber agua mañana. Aquí venimos el autosomple porque no le di el regalo completo, el gordito. Tiene, hay que comprarlo anticonjolante. No, no, no. Aquí venimos el agarrón grande, gordo. ¿Eh? Aquí venimos el agarrón grande, gordo. Aquí venimos, pero en grande. Sí, mo. ¿Para traerle o qué? Venimos al taller de nuevo, breves. Venimos al taller de nuevo, le dios. Aquí venimos los peoros que quedaron jodidos. Esa es la señorita Me quita el dueño Ahorita tienes lo que traes si quieres Ya está Ya está Ya está puesto el otro El otro Ahí está Dijo un viejo que estaba aquí que esta manguera no vale Esa manguera no sirve Esa manguera que podemos comprar La original Dice que Esa tiene un resorte por dentro y se mojese Este resorte Pura basura para dentro Esto se va para dentro y valió mal Este resorte Está podrido como el dueño Yo le pido ¿Ya viste como quedaba el radiador? Mira Mira Que malcito va Mira Nos tiró un balazo y yo guarde Mira Y aquel ya estaba podrido de la esquina Este es el del aire Este es el del aire Este es el del aire Y este es el del otro Este es el del aire Sí, sí, sí Aquí está en la línea Sí Y ahí abajo estaba podrido ya era ¿Cómo estaba? Sí Te digo Pero ya andaba Ya ocupaba cambio Ya ocupaba cambio Y ya ocupaba también una lavadita al motor Y una camioneta de nuevo Y una camioneta de nuevo No podemos darle Ya va a haber algo hijo que vato Ya va a haber algo No podemos darle Como una camioneta nada más No podemos darle por donde le damos No, sí Esta y aparte una nueva Esta pues de madre Y esta pues la quise comprar Original y no había Porque esta es taiwanesa Ahí dice por dentro Ya lo leí Sí, pero La gente que va Ya van a hablar Van a hablar Ah, sí la compré Yo la otro segundo Ya Ya venía con Entonces Vamos a ir a botanear Voy a pagar el regalador Hijo Porque no lo he pagado Ah, no lo he pagado No lo he pagado No lo he pagado No se ponga manos a ver El prese al regalo Y luego se llegó el día El día, perdón Se llegó el momento De despedirnos Del video del día de hoy De este Golpe en automático Sin querer Que me dio el gordo Arce Ah, yo tope De esta O de esta Regalobroma Que le hice ¿Cómo que tú todavía? No, no, no Es que No, pues Diles, wey Para cuando yo suba el video La gente ya va a saber ¿Te agüita o qué? No, no Me agüita ver No, porque le desmadre el carro O sea, ve Le moché la ver Entre en un estadio Había una piedra Y fui y la agarré Pues sin querer Pues fue sin querer La neta, wey Ay, qué puedo decir Es un duro de cabeza Que trago Que no pone a hablar No, te doy la palabra, loco No, pues Todo se derrumbó, compadre Nomás no puedo decir eso Todo se derrumbó Y vamos con esperanza Aquí Así nos fuimos Y desde el momento Así como agarró la piedra Así era Ay, y las pinche pangas Un día solo Quedó uno Quedó uno el carro Y las pangas hundidas Fíjate Fíjate nomás Bueno Entonces Entonces Te la tragaste toda, gordo Como te gusta Hablando del regalo Hablando del regalo, sí ¿Qué dijiste Cuando llegamos Que te dije del regalo Es un regalo de mi papá No, pues yo pensé Que era pedo malo Que iba pensando Fue un regalo para el viejo Y te va Ojo que es tuyo Que es tuyo Y pues ya vieron que Me quitaste un golpe Pero me pegaste otro O sea, me quitaste el de abajo Pero me pegaste un moradón Era como Me enseñó el dulce Y lo volvió a guardar Así Oye, pero con plastiacero Se arregla Se arregla así a él Con plastiacero O que no saber El carrito de eso Ay, ya ver Ah, pues muchas gracias Muchas gracias por el Por el regador Sí, por el regador Le dijimos la campaca de regalos ¿Cuándo ya se empacó un regador? Tú le dijimos Nunca digo Pues nunca O que alguien me diga Quien había empacado un regador Yo nunca había visto Que alguien se empacara O que era eso de regalo Eso es cierto Yo no lo conozco Siempre es la primera vez Así es Y el día de hoy Yo al Hurtado Hicimos eso Entonces Será todo por hoy Plevada Espero haber sido un video De su agrado Y Pues el día de hoy Le dimos puro para adelante Puro para adelante Tanto para adelante Que chingó su madre El carrito de los gordos Hasta donde tope Hasta donde tope Le dimos Le quebré la llanta Como pudieron ver En el video de él Si no lo han visto Vayan a verlo Y Pues se le hurtó Un día la panga Vayan a ver el video Plevada Porque valió Venga la segunda Ando Plevada Nos vemos en el próximo video Hierro Este es mi primer video En el cual Les estaré mostrando Un contenido similar Al Al de mi hermano Marquito Soes Y a toda la Plevada Que anden con ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas de ella? Sobre ella ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas de ella? ¿Me lo salto un poquito más? Cara de guapo todos Cara de guapo Para que empiecen pues Es para el equipo Es para el equipo Mucha felicidad Es para el equipo Vamos a la playa Para que te subas a mi banana Hayley Que no ocupamos Y ir a la playa Le agradezco La Plevada Que está aquí conmigo Pues Por ser parte del equipo Estamos ayudando a la Plevada Porque es la vida Que nos merecemos Dijeras aquí Con todos míos Esto es la buena ¿Qué le puedes decir A toda la gente Que nos apoya En este inicio de año? Pues Muchas gracias Y a puro seguir sumando A puro seguir sumando Gracias